Muy buenos días a todas y a todos. Es un placer empezar estas charlas llamadas Cuídate Clarinetista, que están enfocadas a músicos en general, pero especialmente a clarinetistas. Con la genial colaboración de Sangancha, queremos traer invitados e invitadas que nos hable un poquito de esas disciplinas o técnicas o ramas que nos ayudan mucho a desarrollar especialmente nuestra faceta interpretativa. Y nada, empezamos presentando hoy a Ona Cardona que me hace muchísima ilusión tenerla aquí. Gracias, Ona, por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Y nada, empezaremos un poquito presentando a nuestra invitada de hoy. Y nada, Ona, yo quería preguntarte quién es Ona Cardona y cómo es su vida personal y profesional actualmente. Bueno, pues soy clarinetista, soy músico quizás en un aspecto así más amplio, ¿no? Y también me dedico al método Trager, que supongo que es la razón por la que estoy aquí para hablaros un poco de estas dos facetas. Actualmente estoy viviendo muchos cambios porque desde este último curso soy catedrática del Conservatorio Superior de Música de Málaga. O sea que ha habido mudanza, ha habido muchos cambios en mi vida con mucha ilusión. Y bueno, además de dedicarme a la docencia, pues también dedico mi tiempo a la interpretación, a investigar. Estoy ahora mismo inmersa en una apasionante tesis doctoral relacionando estas dos facetas, el mundo de la interpretación del clarinete y cómo el método Trager puede ayudar a ello. Y bueno, y después esporádicamente, pues también me dedico a otras cosas que vayan surgiendo. Pues a veces estar en tribunales de concursos, en ponencias, en congresos. La verdad es que tengo una actividad muy variada, que es lo que me gusta hacer. Soy un poco culo inquieto. Qué guay, qué bien. Y entonces esta versatilidad y ya estas ganas de estar así un poquito tanto de siempre, ¿fue lo que te hizo descubrir el método Trager? ¿O fue por casualidad? ¿Fue buscado? ¿Te lo presentaron? ¿Cómo surgió eso? Pues la verdad es que no fue buscado. Hay que remontarse a mi época de estudiante. Después de terminar el grado superior en España, me marché a Londres a procedir mis estudios de máster y allí un compañero pianista un día me dijo he probado una cosa que se llama Trager, así como lo pronuncian allí, y creo que te gustará. Pide, pide hora. Y entonces un poco a ciegas, como confiaba y confío mucho en él, ¿no? Pues dije, bueno, voy a probar, no tengo nada que perder. Y fue así como recibí una primera sesión de Trager sin haber prácticamente ni leído ni estar informada de qué iba a recibir, ¿no? Y la verdad es que fue tan impactante que, bueno, que después mi gusanillo de la curiosidad pues siguió, siguió, hasta que, pues unos cuantos años después, llegué a terminar toda la formación en el método Trager, ¿no? Pero la verdad es que yo no lo buscaba. He tenido la suerte que a lo largo de mi carrera de momento, y espero que se mantenga así, no he sufrido ninguna lesión o ningún problema mayor. Y la verdad es que en el centro en el que estudiaba, en la Guildhall School of Music and Drama, tenían un departamento paralelo a, digamos, a la institución docente que ofrecía servicios muy diversos a todos los estudiantes, ¿no? Que esto creo que es una idea fantástica y que se debería implementar aquí, ¿no? Pues desde servicios de asesoría económica para becas, de psicología, de fisioterapeutas, de técnica Alexander, de muchas cosas, y entonces ahí, en ese departamento tan amplio, estaba también un profesional de método Trager que ofrecía sus sesiones. O sea, que fue así, la verdad, por casualidad, o no sé si por destino o no, eso ya. Ya, ya, ya. Curioso. Y me estabas hablando de que recibiste una sesión de Trager. O sea, ¿a qué te refieres con recibir o con dar? Dame un poco más. Bueno, una sesión estándar de Trager normalmente tiene dos partes. Tiene un trabajo en camilla. Entonces, aunque no es un masaje, pues hay una serie de contactos y de movimientos que se reciben en posición horizontal, ¿no? Bueno, tanto puede ser boca abajo, boca arriba, en posición lateral, hay diversidad de opciones. Pero después hay también unos movimientos que se enseñan para que cada cual los pueda explorar. La verdad es que son muy libres y eso es lo que tú después te puedes llevar a tu vida cotidiana para revivir las sensaciones que has experimentado durante la sesión, ¿no? Entonces, bueno, recibir una sesión quiere decir que un profesional del método Trager, pues, te atiende y, bueno, y trabaja contigo con tus particularidades, con tus necesidades y adapta, pues, cada movimiento a realmente a lo que la persona que tiene delante, pues, requiere en ese momento. Necesita, ¿no? Curioso. Vale, y entonces, ¿cómo definirías quizá con, o sea, un par de frases que es o de qué se trata el método Trager? El método Trager, en realidad, quizás ahí habría que mencionar la terminología original americana, que es Trigger Approach. Lo que pasa es que Approach es un poco difícil de traducir en castellano, ¿no? Sería como un enfoque, una aproximación, un acercamiento. Es casi una actitud o una filosofía, ¿no? Entonces, lo que pretende es que cada persona pueda encontrar en su cuerpo un movimiento más fácil, más libre, más fluido, y eso se pretende, digamos, conseguir a través de una conexión entre cuerpo y mente en el momento presente, ¿no? Entonces, es una cuestión de conciencia corporal, tiene un componente que podríamos decir casi meditativo, de estar aquí y ahora, que creo que en esta sociedad tan agitada, ¿no? Es muy necesario. Y lo que busca es que todo sea más fácil y más sencillo, ¿no? Yo creo que a veces buscamos muchos artificios y quizás lo que hay que hacer es despojarse de muchas cosas, en este caso, pues, ¿no? De tensiones, de malos hábitos, para ir a la esencia, porque yo creo que realmente la naturaleza es muy sabia y nuestro cuerpo sabe cómo actuar de forma orgánica y natural, ¿no? Si no hay interferencias. Entonces, es un poco lo que busca el método Trager, con la particularidad de que lo busca siempre a través de las sensaciones placenteras. Yo creo que esto es algo que difiere bastante de otros trabajos, por ejemplo, yo qué sé, de trabajos de fisioterapia o de algún tipo de manipulación manual que se puede hacer, que puede llegar a ser dolorosa, ¿no? Y en el Trager, el principio de base es, digamos, cultivar esas sensaciones positivas para que otras partes del cuerpo, que quizás no están tan disponibles, porque puede ser que a veces tengamos dolores, pues las puedan absorber, asimilar, imitar, copiar y entonces dejar que se vayan contagiando. Así como la tensión también se contagia de una parte a otra, pues un estado de relajación, de un tono muscular óptimo, en el sentido de que no está trabajando más de la cuenta, pues también se puede ir contagiando. Qué guay, es súper interesante. Y además me parece muy útil, digamos, a la hora de encontrar ese tono muscular justo para estar tocando o en silla o de pie, estar bien abiertos aquí, en esta parte sobre todo, o sea, el tema del cuello, el tema de hombros y demás. Sí, realmente, claro, a veces esto se puede quedar un poco en teoría, ¿no? ¿Cómo se consigue el tono muscular justo? Porque a veces, ¿no? Sin una electromiografía y no vamos a estar tocando ahí siempre con cables midiendo nuestra tensión muscular, ¿no? Entonces, la herramienta principal del Trager es que trabaja con el peso, con el peso del cuerpo. Y entonces, bueno, como tú dices, si estás sentado, tendrás una disposición corporal en la cual el peso no recae solamente en las plantas de los pies, ¿no? Entonces, hay que hacer algún tipo de adaptación o de ajuste. Pero cuando se trabaja con el peso natural, no se lucha contra él, porque aquí siempre me gusta recordar que la mayoría de tensiones van en contra de la gravedad, ¿no? Y de hecho, pues como clarinetistas, lo primero es, ¿no? Hombros aquí. ¿Por qué? Pues porque parece que nuestro cuerpo quiere luchar en contra de sentir ese peso. Y entonces, cuando sentimos el peso, pues por ejemplo, es el peso de los dedos para bajar una llave, para cerrar un orificio, pues el tono muscular es muy poco. Es el justo. Es necesario, exacto. Entonces, todo lo demás es añadido que nos desgasta, que nos quita energía y que nos genera tensión que se va a ir pasando de una parte a otra del cuerpo. Bien. Y en temas de respiración, o sea, da la hora de ser conscientes o, o sea, de generar, o sea, de forzar un poquito del acto de respirar, nos ayuda al traver, o sea, se tiene mucho en cuenta el tema de la respiración, o sea, es un trabajo paralelo, de estar incorporado. Cuéntame un poco. Sí. Digamos que estos movimientos que puede hacer cada cual por sí mismo, que nosotros llamamos mentastics, que es un nombre que es la conjunción de dos palabras, mental gymnastics en inglés, que viene a ser como una, no es una gimnasia mental en cuanto a cálculo, sino que es un movimiento que está liderado por la mente, que está guiado por la mente y entonces es un movimiento consciente, ¿no? Pues en estos mentastics, que son unas propuestas muy casi lúdicas, podría decir, porque son pequeños movimientos que son como juegos, que son exploraciones, pueden ser creativos, los adaptas a lo que tú necesitas, pues pueden realizarse incorporando la respiración, sin ninguna duda. Y de hecho, pues en mi experiencia, como profesora, la mayor parte de los problemas que he visto en los alumnos, bueno, en clarinetistas y en otros instrumentistas de viento, ¿no? Es que la preocupación es, no, es que no tengo suficiente capacidad pulmonar, tal y cual. Bueno, siempre digo, a ver, un momento. La capacidad pulmonar, en teoría, depende solamente de la altura de la persona. Lo que pasa es que hay muchos factores que pueden hacer que esto disminuya, uno de los cuales es la tensión corporal. Entonces, cuanto más relajados estamos, cuando este tono muscular es el apropiado y el adecuado, podemos, digamos, expandir, pues eso, nuestra caja torácica, dejar que la zona abdominal, pues también esté relajada para que las vísceras puedan desplazarse hacia adelante y entonces podremos realizar inspiraciones mucho más grandes. Eso no quiere decir que después a la hora de tocar hay que tener en cuenta otro factor fundamental que es la gestión del aire. Eso es otra cosa. La cosa es cuánto tengo y cómo lo gasto, ¿no? Eso es, sí. Pero en cuanto a, digamos, capacidad de inspiración, ¿no? Los litros de aire que yo puedo tener para después tocar una frase muy larga, pues eso sí que el tracker nos puede ayudar primero a ser conscientes de qué debemos relajar, porque en realidad la inspiración bien realizada es algo natural, ¿no? Estamos respirando constantemente. Lo único que debería cambiar a la hora de tocar de nuestra respiración cotidiana es la amplitud, o sea, que podamos inspirar más litros de aire, porque para estar en reposo, perdón, para estar en reposo no necesitamos grandes cantidades de aire, pero a la hora de tocar puede ser que sí. Eso es. Entonces, digamos que la diferencia es la cantidad y después la velocidad, el tiempo de inspiración. Seguramente, cuando estamos en medio de dos frases, pues no tenemos todo el tiempo del mundo para inspirar y entonces hay que hacer estas dos pequeñas modificaciones. Pero el mecanismo es el mismo. El mecanismo corporal es el mismo, ¿no? Entonces, el problema que yo suelo ver es que para inspirar, muchos clarinetistas siguen teniendo activados los músculos de la expiración y entonces impiden, ¿no? Claro, si hay una tensión... Hay una tensión residual de lo que has hecho antes, que la necesitabas, pero que tiene que, de golpe y muy rápido, ¿no?, como soltarse para que pueda entrar el aire. Y, de hecho, si la gestión de aire está bien hecha, en cuanto a que has apurado todo el aire, has gastado todo el aire que tenías de la respiración anterior, la diferencia de presión entre el gas interior y exterior, eso sucede casi de forma natural. Entonces, bueno, yo creo que el tracker puede ayudar a sentir que la respiración es algo natural y fácil, no es tan complicado, ¿no? Y a veces, digo un poco así de broma, que algunos instrumentistas parecen aspiradores, porque en vez de inspirar, aspiran, ¿no? Y es como... Y claro, no sé si esa es la mejor manera de respirar realmente. Es que es verdad, o sea, estamos ahora últimamente, o sea, estos últimos años, un poquito, no sé si obsesionados, quizá, con el breath builder, o sea, el spirómetro, o sea, todos estos aparatos que hay, que son muy útiles si se usan en determinados momentos del estudio, quizá, o en determinados cursos y demás, pero es que yo conozco muchísima gente que a las, ya que es a las de ocho y media de la mañana, ya está usando el breath builder, y pienso, ¿no sería quizá de un poco más natural, un poco más fácil, un poco más más sano, eh, eh, de hacer cinco respiraciones conscientes de buena mañana, y ya después, si ves que, no, nos hace falta un plus, quizá, de aire, o de velocidad, o de cantidad, ¿no? Ya de aprovechar estas herramientas, pero mucha gente no, no, no termina de ser consciente aún, creo. Sí, para mí, quizás, no es tan determinante la hora en la que lo vayas a utilizar o no, eh, sino el cómo, de qué modo lo vas a utilizar, ¿no? Si es un modo consciente, con las pausas que necesita, eh, prestando atención a que sea algo realmente aplicable al instrumento, que a veces, mmm, hay, hay algunos aparatos de estos, ¿no?, que, que realmente nos alejan mucho de lo que después vamos a hacer. Si se sabe hacer, de construir el camino inverso, muy bien, pero algunos, no sé, parece que tenemos que soplar un cañón en vez de un clarinete, ¿no? Eso es, eso es, sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que ahí, cada cual, lo que tiene que hacer es escucharse y, y ver qué necesita. O sea, tampoco creo que todo el mundo necesite utilizar un aparato de estos, y que todo el mundo necesite utilizar, utilizarlo de la misma forma. A mí, por ejemplo, me, me gusta más, eh, proponer, eh, eh, ejercicios sin este tipo de aparatos. Y después, se pueden aprovechar, incorporar, si el alumno lo quiere, ¿no? Pero, creo que se puede aprender, eh, bueno, aprender a respirar, todos sabemos respirar, ¿no? Pero, como ser conscientes de respirar de una forma adecuada a la hora de tocar pues con otros medios que no tengan que ser solamente externos lo primero y ahí estoy contigo lo primero es la conciencia de uno mismo y lo demás ya es un añadido y o sea tú cuando cuando recibiste de esta primera sesión en londres contabas antes notaste en la siguiente sesión de estudio o en los siguientes días de algún tipo de mejora que fuera un poco más aunque fuera muy sutil no tras alguna mejor alguna diferencia quizá en tu cuerpo no sé la verdad es que esa primera sesión claro estamos hablando de 2007 fue muy impactante porque todavía tengo recuerdos de ese día específico yo estaba viviendo sí porque fue muy me marcó mucho en el sentido de que yo conecte con mi cuerpo de una forma diferente que no conocía y que era nueva no entonces era un poco de ostras soy yo y como yo no lo había ido a buscar tampoco para tocar yo creo que el cambio fue más más general algo general en mi vida no lo que sí que digamos que esto confirmó un poco la sospecha que yo iba teniendo en los años anteriores de que cuando yo toco mejor es cuando estoy bien en paz cuando estoy tranquila no quiere decir que tenga que estar feliz y radiante no pero que estoy en un estado que no tengo otro tipo de preocupaciones o inquietudes entonces estoy centrada para hacer esto y yo creo que eso sí que fue un efecto bastante bastante inmediato curioso y entonces una cómo 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 te incorporas tú de forma diaria o de forma semanal en este método el el método trager en tu práctica musical digamos lo primero que debería decir es que claro yo llevo tantos años con el trager que para mí ya está incorporado en mi día a día y creo que eso es una ventaja porque el trager no es un trabajo específico para músicos entonces cualquier persona con cualquier profesión con cualquier afición se puede beneficiar de de estar mejor consigo mismo no en en cuanto a conexión de cuerpo y mente con bueno en general entonces claro yo igual estoy no sé caminando y me fijo en algo en la posición de mis pies estoy cocinando y veo que a pues igual puedo remover esta sopa utilizando menos esfuerzo en mí en mi mi codo en mi brazo no entonces digamos que en este sentido por la acumulación de experiencias yo lo tengo incorporado en mi día a día no pero sí que es muy es muy útil a la hora de tocar pues para tomar conciencia de cómo va a ser pues mi sesión de estudio o mi sesión interpretativa y adelante del público no como como me siento porque no siempre nos sentimos igual a veces pues estamos nerviosos excitados y entonces necesitamos algún tipo de quizás preparación que nos baje un poquito pues las pulsaciones que nos calme que nos haga sentir los pies en la tierra y quizás en otros momentos estamos con poca energía y entonces un poco como nos sentimos fofos y entonces necesitamos otro tipo de movimiento que que nos vigorice un poco no ya que para mí lo fundamental es primero escucharme cómo estoy y a partir de ahí pues utilizar alguno de estos mentásticos que pueden tener esta doble función según para que los utilices no pues para para relajar para sentir el peso de los brazos para percibir mi eje si quizás pues he estado yo que sé cargando mucho rato claro nuestros bueno nuestros clarinetes y nuestros escuches que pesan mucho también no entonces a veces puedes notar que ha quedado alguna tensión y a partir de ahí pues digamos que hago una una pequeña preparación antes de tocar y después otra cosa muy importante que sí que sí hago es durante pausas pues si es en las pausas de estudio pues no solamente digamos separarme de dejar el instrumento de la partitura sino en vez de yo qué sé ir a mirar el móvil o ir a hacer cualquier otra cosa pues sí que tomarme un tiempo para para volver a mí a mi cuerpo y sentir cómo puedo estar cómoda y esto es algo muy interesante por ejemplo cuando se hacen ensayos muy largos en ensayos de orquesta de banda que no siempre estás tocando es verdad que no te puedes levantar pero existen propuestas de mentásticos muy sutiles que se pueden hacer en la silla así con máxima discreción que igual incluso ni los otros compañeros no van a tenerlo no entonces pueden ser desde movimientos muy muy sutiles de cuello para para relajar la zona cervical para relajar también la mandíbula no cuando notamos que estamos tocando mucho tiempo con con un poquito que se genera tensión exacto o sintiendo que nos estamos cansando sobre todo la nuestra mano derecha no como clarinetistas es la que suele sufrir más por el peso entonces cómo puedo dejar que este brazo pues se deslice en paralelo a mi tronco bueno digamos que hay muchos recursos que se pueden incorporar antes de tocar pero también un poco pues eso en el en el durante no o en la pausa o incluso en actuaciones pues si tengo que hacer un recital de una hora y media pues quizás también entre pieza y pieza entre cuando entras y sales del escenario pues puedes puedes hacer algo muy breve pero que sea muy efectivo claro no no o sea no no hace falta grandes grandes periodos de tiempo para 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 soltar tensiones quizá o para reencontrarse un poquito no o sea de esas esas sensaciones son un poco más placenteras no no con con cinco minutos ya ya es ya es suficiente claro dependiendo del grado de tensión que tengamos quizá o lo lo que estamos buscando entiendo no sí y también depende del grado de acumulación de experiencias es un poco como como todo no pues igual pongo un ejemplo clarinetístico igual para al principio que se empieza a estudiar necesitas hacer 20 minutos de notas largas y quizás con el paso del tiempo con cinco minutos es suficiente no entonces en el en el trager si recibes algún tipo de si tienes algún tipo de regularidad al recibir sesiones y después tú lo vas trabajando en en casa digamos que llegas a ser muy autónomo y es de hecho esto es una de las cosas que a mí me cautivó del trager no que no quiere generar nunca una dependencia con la persona que te está ofreciendo sesiones porque lo que te dais herramientas para que tú en tu estilo en tus necesidades pues las puedas ir aplicando según según se requiera y sea adecuado no entonces es verdad que yo quizás necesito unos pocos minutos por lo que decía por mi experiencia pero también es cierto que que otras personas que no tienen pues tantos años de experiencia en el trager se pueden beneficiar también de de este tipo de propuestas si pues conectan con ellas y lo entienden y utilizan el peso quiero decir que es algo muy accesible muy accesible de a veces sorprende de lo sencillo que es y entonces ahora le gando un poquito de estos mentastic y estas pequeñas prácticas a y legando eso a tu actividad pedagógica regular y málaga ahora mismo haces así cursos formaciones preparaciones previas a tocar sesiones grupales quizá con tus alumnos o no sé, cuéntame un poco Sí, lo que lo que hacemos, digamos, en la clase individual de instrumento, que es de una hora y media que es un tiempo muy amplio, que permite muchas cosas siempre dedicamos los primeros entre 5 y 10 minutos a prepararnos, sin el instrumento yo creo que es muy importante, y así se lo planteo a mis alumnos, que para el buen aprovechamiento de la clase estén realmente presentes, porque a veces vienen de otra asignatura, o vienen de su casa, llegan corriendo, o vienen con la preocupación de otra cosa, la lista de la compra, como nos pasa a todos entonces para que la clase no empiece a ser, digamos, productiva a partir del minuto 20 y se hayan perdido todos estos primeros 20 minutos, pues dedicamos el principio, ellos montan su instrumento, y ya saben que de momento vamos a empezar sin instrumento, y a partir de escuchar cómo estamos, o sea, no es cada día lo mismo, por lo que he explicado antes de que igual algún día vienen con agitación, otros días vienen con cansancio, y entonces necesitan algún tipo de propuesta diferente, y yo les voy guiando en pequeñas exploraciones para sentir el contacto de los pies en el suelo, su alineación quizás pues es muy típico también ver rodillas bloqueadas hacia atrás exploramos diferentes partes del cuerpo y hacemos movimientos que después ellos pueden hacer en su casa antes de estudiar, y de hecho así, clase a clase, semana a semana van acumulando diferentes propuestas para diferentes partes del cuerpo, y según las van necesitando las van haciendo de hecho tengo una alumna aquí que también se dedica al canto y me hizo mucha ilusión cuando me comentó que antes de una actuación de canto pues realizó uno de estos mentastics que había aprendido en la clase de clarinete y cantó mucho más a gusto sí, cantó mejor sí, sí, que es algo que se puede aplicar no solamente a tocar el clarinete sino también a obviamente a todos los instrumentos pero que es fácil de incorporar entonces, esto siempre es el inicio de las clases y además yo lo hago como en transición hacia el instrumento pues quizás primero hacemos algún mentastics jugando con el peso del cuerpo soltando codos, hombros los dedos que estén suaves también relajación de la cara y después incorporamos la respiración paulatinamente primero una respiración como sería la cotidiana que necesitamos con poca cantidad de aire pero después ya empezamos a trabajar cantidades de aire mayores y sobre todo la expiración con velocidad de aire que esto es algo muy particular que necesitamos para un instrumento y que no necesitamos en nuestra respiración diaria ¿no? y entonces a partir de ahí después conectamos con el instrumento incluso a veces hacemos estas propuestas con un clarinete imaginario con la posición sintiendo los brazos relajados como si se estuviera sostuviendo el instrumento y después ya solamente incorporar el clarinete para empezar a hacer lo que sería pues ya el calentamiento con el instrumento por eso yo lo llamo preparación porque a veces calentamiento que así como los deportistas si lo tienen muy asimilado que es de su cuerpo nosotros en general como músicos lo tenemos asociado a tocar pero ¿qué hay antes de tocar? ¿qué hay antes de tocar? pues antes de tocar hay primero estar bien yo conmigo misma ¿no? cuerpomente aquí y ahora y después ¿vale? me conecto con el instrumento y en última instancia habrá una conexión mayor que ya será pues con el público pero hay que ir construyendo yo creo de pequeñito hacia adelante ¿qué bien? ¿y están notando cambios tus alumnos a la hora de estar estudiando de forma diaria? ¿están estudiando un poco mejor quizá? la verdad es que notan muchos cambios en cuanto a conciencia corporal por ejemplo no quiere decir que las tensiones vayan a desaparecer de un día a otro pero el primer paso es darse cuenta que uno las tiene ¿no? y entonces pues si quizás estamos trabajando un fragmento de un estudio de una obra y el alumno se para y me dice uy me he dado cuenta que es que el hombro el hombro me estaba subiendo o el codo lo tenía más tenso entonces ellos mismos se dan cuenta y eso para mí es una gran alegría porque quiere decir que son autónomos porque después en casa no me van a tener a mí para decirle te sube el hombro o esto está así o esto está así ¿no? y de hecho siempre lo comento o sea la clase de una hora y media semanal es una parte muy pequeña del tiempo que un estudiante va a dedicar al instrumento la mayor parte del tiempo va a ser el trabajo en casa y si también se crea una dependencia con el profesor de instrumento pues ¿cómo vas a avanzar? eso es un y porque pasa muchas veces eso sí claro o sea yo yo también recuerdo quizá o sea estar en Zaragoza o sea en Amberes quizá no tanto en el máster pero durante mi carrera o sea estar un poco esperando a ver qué me dice el profesor para seguir trabajando y es como a ver necesitamos tener nuestra nuestra mochila de herramientas y jugar con ellas según nuestras necesidades y ya pues el el profesor o profesora es quien nos va puliendo y nos va nos va aconsejando quizá sí yo entiendo mi trabajo como una guía realmente que un acompañamiento a ese aprendizaje pero aprender lo tiene que hacer cada cual y por ejemplo otra cosa que utiliza mucho mis alumnos que tiene que ver con algo que no he explicado todavía del método Trager pero es que para estas exploraciones del movimiento se utilizan lo que llamamos preguntas abiertas que son preguntas cuya respuesta no es ni sí ni no sino que son preguntas por ejemplo ¿cómo podría ser más fácil este movimiento? y la respuesta siempre viene del cuerpo de la sensación y el más fácil no se termina nunca porque siempre puede ser más fácil más fácil más fácil hasta el infinito entonces este tipo de preguntas pues cuando hay un bloqueo el alumno está estudiando un pasaje y se atasca pues lo primero parar pausa ¿cómo podría ser más legato este pasaje? ¿cómo podría ser mi dedo menos rígido para hacer este trino tan rápido? entonces van incorporando un poco esta actitud de ir buscando estas cualidades que que son percibidas por uno mismo y para eso pues necesitan escucharse ¿no? entonces yo siempre digo escuchamos por aquí como músicos pero escuchamos con todo el cuerpo también de hecho sentimos ¿no? con todo el cuerpo y yo creo que cuando esto está bien percibido pues los los alumnos notan una una gran diferencia ¿no? notan un enfoque que antes quizás nadie le sabíamos demostrado que bien y Yona acerca de la de la de la formación de oficial que 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 estabas como comentando un poco antes ¿dónde dónde podemos encontrar de estos cursos seminarios formaciones es es de aquí en España o sea en Londres fuera cuéntanos un poco sobre todo esto si el el tracker funciona digamos por asociaciones nacionales cada porque ahora está implantado en 22 países en todo el mundo entonces por ejemplo en España existe la asociación española del método tracker que en realidad fue uno de los proyectos cuando yo volví de Inglaterra a vivir a España ¿no? que no existía en ese momento y entonces pues bueno junto a una compañera que se había formado en Francia no nos conocíamos habíamos hecho pues caminos un poco paralelos ella no es músico creo que por eso reforzar que el tracker no es solamente para músicos y entonces fundamos la asociación española que está en marcha está activa y que ofrece cursos con profesores internacionales aquí con traducción al castellano o sea que no hace falta tampoco saber ni suizo ni alemán ni según qué idioma porque porque se ofrece aquí así pero a la vez existe una organización que se llama Trägete Internacional que es un gran paraguas de estas asociaciones nacionales y entonces coordina esta formación y es por ello que es una formación muy flexible o sea está en consonancia ¿no? que buscamos la flexibilidad del cuerpo y entonces la formación también es muy flexible y se adapta a los ritmos de aprendizaje de cada cual y los cursos se pueden realizar en diferentes partes del mundo de hecho de hecho yo hice mi nivel 1 en Londres pero después he viajado a hacer otros cursos en Italia unos de anatomía después también he estado en Finlandia o sea digamos que está como tan coordinado que no tienes por qué cursar siempre esos módulos o esos niveles en el mismo lugar si te interesa conocer a X profesor o entonces bueno es flexible pero digamos que sí que ahora pues la asociación española ofrece todos estos cursos para quien no quiera desplazarse al extranjero pues que lo pueda realizar aquí por el momento la formación está muy centrada en el País Vasco la zona de San Sebastián pero bueno yo espero que ahora también con mi mudanza al sur pues que próximamente también pues aquí en Andalucía podamos empezar a ofrecer talleres introductorios y formación para las personas que estén interesadas Ostras que bien que bien que bien y vale o sea si si te parece una vamos así con con la última pregunta un poco abierta de cara a ampliar algo de o sea de formación o de experiencia personal o de no sé un poco más personal quizá bueno yo quizás una de las cosas que que me gustaría compartir porque mi tesis todavía no está publicada pero ya llevo unos unos cuantos años con con esta investigación y ha sido muy reveladora explicaré muy brevemente en qué en qué ha consistido el trabajo de campo pero a través de de voluntarios clarinetistas de estudiantes de grado superior y profesionales en activo pues han realizado unas interpretaciones una interpretación de ciertos pasajes han recibido una sesión de Trager y han vuelto a tocar lo mismo siendo siendo grabados y entonces han podido auto evaluar sus sensaciones en base a diferentes parámetros y a ver qué diferencias han percibido después otras personas externas han visto los vídeos para ver sin saber casi qué había pasado en medio también ha habido pues mediciones bueno ha sido un trabajo de campo muy complejo pero una de las cosas que me ha impactado más es ver como el 100% de los clarinetistas que participaron afirmaron que su tensión corporal había disminuido después de una sola sesión de Trager y esto no quiere decir que es una pastilla mágica porque una sesión es solo una sesión pero bueno pero es muy significativo y además esto después lo han percibido en diferentes ámbitos de hecho por ejemplo ha habido personas que hicieron unas respiraciones en la primera grabación y después en la segunda respiraron mucho menos porque habían tenido una capacidad pulmonar pues más amplia y habían gestionado el aire de forma diferente entonces eso también se puede plasmar otras personas en cambio quizás han percibido sensaciones un poco extrañas aquellos clarinetistas que están acostumbrados a agarrar el clarinete con mucha rigidez con mucha rigidez muchísima tensión después al estar tocando podían decir uy parece que me va a caer parece que lo tengo tan suelto el instrumento pero en realidad sabían que no les iba a caer y no les cayó pero es como una sensación de decir ostras si ahora me parece esto y lo puedo sostener y puedo tocar de forma correcta estoy disfrutando estoy cómoda ¿qué debía hacer antes? todo esto es lo que me sobra entonces yo diría que aunque alguien piense bueno es que yo no tengo ningún problema para tocar yo estoy yo voy haciendo seguro que sí pero podemos estar mejor entonces si podemos estar mejor podemos utilizar de forma más eficiente nuestro cuerpo y esto de cara a la prevención de lesiones y patologías etcétera pues nos viene muy bien porque los músicos tenemos una una carrera muy larga no es una cuestión de hacer un sprint entonces bueno cuidarse es importante y después que para mí el objetivo final de hacer música es poderlo disfrutar disfrutarlo más y si yo estoy más conectada pues conmigo misma con mi instrumento y como he dicho antes puedo estarlo también con el público pues a mí me llena me llena mucho más eso que bien Ana da gusto escucharte de verdad que bien nada pues si si te parece te acabamos aquí y sí que me gustaría comentar que generaremos un pdf con enlaces de 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 un artículo tuyo súper interesante en la revista Sonograma si no recuerdo mal de la asociación española de de método travel que que entiendo que ahí están los enlaces de formaciones también y demás o sea en San Sebastián en en Barcelona había alguna también si no me equivoco si en el apartado de actividades se puede ver lo que está programado pero también hay otros recursos hay hay enlaces a vídeos a otros artículos que no son específicos para músicos pero que pueden ser de interés vale genial vale y entre de otras cositas que 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 pondremos ahí en el pdf y y de así cual cualquiera puede descargárselo y tener esos mini recursos y y dosarlos cuando cuando hagan falta y nada o sea esta sería la primera charla de 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 estas charlas cuídate clarinetista y nada una ha sido un placer de verdad estar aquí contigo y muchas gracias por por compartir de esta experiencia que es muy muy enorme que que tienes tanto en el mundo clarinetístico como pedagógico y como en el método otra vez o sea que nada muchas gracias y hasta la próxima muchas gracias a vosotros y felicidades por la iniciativa de de cuídate clarinetista ¿no? porque sin sin cuidarse lo demás es secundario ¿no? así que bueno muchos muchos éxitos y adelante con el proyecto felicidades muchas gracias hasta luego hasta pronto